Muy buenas gamers, bienvenidos, soy Tarabón y seguimos aquí nuestra aventura con el bueno de Vlad Von Karstein, en estos imperios mortales donde en el último capítulo tuvimos que salir por patas ante la derrota humillante totalmente desartosa que nos calentó la carita, aquí está, le costó, le costó caro, le costó caro pero a nosotros nos salió mucho más caro la derrota, porque hemos perdido muchas buenas unidades y tenemos a estos cabrones que nos siguen, así que tenemos que darle ese esquinazo, recomponernos y seguir. Yes, my sire, Emanuela, Emanuela, aquí no sé por qué te moví de hecho, porque me parece que tenemos aquí una aventura que es el anillo de los Von Karstein, perfecto, voy a comprobar un momentito, que vaya bien el directo, va de puta madre, perfecto. Pero para esto tenemos que reclutar a un héroe que si no recuerdo mal nos vino bien la jugada porque teníamos dos, no podíamos reclutar más héroes vampiros y ahora tenemos la oportunidad de reclutar a un héroe vampiro y eso nos va a dar el acceso a la aventura del anillo de los Von Karstein. Vamos a ver dónde tenemos, me parece que era aquí, efectivamente, saber de la muerte o de las sombras, soy más fan de la muerte, soy más fan de la muerte que es un poquito más clásico también, no vamos a decir que no, liderazgo más dos en los ejércitos, tiene disciplina, todas unidades de ejército y más dos cuerpo a cuerpo. El nombre, Adaljeida, Karlsbruck, Von Karlsbruck, me encantan los nombres, Adaljeida, vamos a dejar a él, vamos a reclutar a Adaljeida. Anillo de los Von Karstein, hasta ahora Vlad ha logrado mantener a salvo de vivos y muertos el secreto de su vida eterna, pues conviene a sus maquinaciones, pero ha llegado el momento de que la aristocracia de la noche tiemble de miedo ante él o acuda en masa bajo su estandarte. ¿Cuál sería la mejor manera para revelar semejante poder? Mediante una sangrienta masacre o la atención de la magia oscura y la promesa de compartir. Bien, podemos ser un poco cabrones y ser dictadores, que es bastante tentador, y yo os enseñaré el verdadero poder. Vale, tenemos dos opciones, o nos da por la fuerza, o nos da por... Vamos a compartir los cojones, vamos a oponeos y moriréis. Y tenemos la aventura. Miedo y sangre, que así sea. Primero Vlad se da una comilona con aquellos hermanos... Bueno, ¿qué tenemos que hacer ante todo esto? Que la acaba de ver. Arrasa o saquea tres asentamientos distintos pertenecientes a la siguiente raza. Imperiales. Vale. Vale. La plebe temblará de miedo cuando oigan su nombre. Vale. Tenemos que arrasar o saquear tres asentamientos de los imperios, del imperio. No es bastante difícil, de hecho es bastante asequible. Tenemos, me parece que Manuela lo que era, era una asesina. Es la de la rejilla, sí. Me parece que esta, efectivamente, la teníamos puesta como agente especial, para que empiece a asesinar y a propagar la inmundicia de la no muerte por todos lados. Pues me parece que va tocando... A ver si podemos hacer un pacto con Sartosa y que se quede en nada el tema. Vamos a ver qué podemos construir más. Tenemos cuatro mil y generamos cinco mil por turno. O sea, una cantidad... respetable, vamos a decirlo ya, ¿eh? Vamos a decir que es bastante respetable, pero tenemos tres ciudades bastante abandonadas. Vamos a poner muros aquí. Vamos a empezar a fortificar a estas zonas que son el límite con las ciudades imperiales, que vamos a tener que empezar a luchar contra Karl Franz. Y vamos a intentar tirar hacia el oeste. Vamos a luchar ya contra el bueno de Carlos. Carlos Francisco. Carlos Francisco. Ya no tenemos más pasta, no. Nos hemos fundido todo y tenemos a la buena de Isabela, que está cuidando aquí el... el subterfugio, que podríamos tener ahí con... Es que si no tenemos dinero, no podemos darle ejército. O sea, que de momento no. Queda ahí. Vamos a pasar turno. No tenemos mucho más que hacer porque a veces me parece que no quería la tregua de momento. Si no me equivoco, vamos a confirmarlo. Piratas de Sartosa. No quiero, pues no podemos hacer nada. Si la muchacha, la verdad, no quiere compartir una paz. Que somos inmortales, somos eternos. Bueno, y ya me parece que no es no muerte. Solamente es un mutante. Tiene un poco de escamas así en la piel. Piel escamosa, pero no es vampira. Pues a ver cómo podemos reabastecernos y tirar para allá. Tampoco podemos hacer de momento grandes... Este de población, actividad aeroestil. Herir, nos ha intentado herir. Fracaso. Tendríamos que haber dejado la cámara con el bueno de Vlad. A ver cómo estos cabrones nos daban un poco por detrás. Mientras que intentamos huir a todo trapo. Vamos a intentar sacrificar incluso todo lo que podamos para levantarnos o no muertos. A ver si tenemos una zona donde hayamos hecho grandes batallas y podamos levantar mejores tropas de las que podemos reclutar en nuestros dominios. Que eso también suele ser algo bastante bueno. En esta facción, en los condes vampiro. Y vamos a encauzar ya esos orcos de mierda que hacen en nuestro territorio. Bueno, están comiendo ahí inmundicia de la buena. Territorio vampirico. Sufren desgaste de las tropas. Actividad aeroestil ha fracasado. ¿Qué te pasa, Roselina? Intentabas asesinar a Emanuela. Intentabas asesinarnos a Emanuela. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Vale, Emanuela, tú misma. Hemos fallado. ¡Cojonudo! Fallo crítico, además. O sea, no el normal, el crítico. Aquí podemos levantar algo que merezca la pena. No, solamente podríamos levantar un par de lanceros. Que no nos van a sacar de pobres, la verdad. A ver qué tenemos en casa. ¿Qué cuarteles podríamos hacer? ¿O tenemos? Aquí ya tenemos... Sí, tenemos guardia de los túmulos. Y horrores de la cripta. Y armas a dos manos con los tumularios. Eso cojonudo. Carro de cadáveres, fuego infernal. ¿Podemos levantar algo aquí? ¿Medio decente? No. De momento, no. Pues vamos a seguir con la actitud a toda marcha. Este ha hecho lo propio. También ha tirado al sur. No desisto, ¿eh? La paz tiene que llegar. ¿Tú tienes muchos enemigos? No. Pero justamente, justamente... Tiene de enemigos a estos que nos hace de stopper. O sea, que tenemos tiempo. No tenemos mucho tiempo hasta que esta provincia se... Se rebele. Pero tenemos que llegar al fuerte para reponernos. Llegaremos en un par de turnos. Y empezaremos a reclutar allí. Perfecto. Mientras podemos hacer acopio de dinero. O gastar ese dinero sabiamente. Para reestablecer la fuerza en nuestras provincias. Esta muchacha tendría que empezar también a... Ganarse el pan. Podemos asesinar, herir a un 25%. No lo jugamos. O tiramos a lo seguro. Que es cometer algún acto atroz. Como esto, que es un 45%. 45%. Y tirar un poquito más a lo seguro. Dañar. 45%. Dañar edificios. Y aquí, ¿qué edificio tienes? Que podamos... Vamos a dañar este. Que seguramente será más beneficioso. Éxito. Esta va a ser la hechicera. Con lo cual, vamos a tirarle... A que siga subiendo hechicería. Mientras que el bueno de Vlad va haciendo un ejército competente. A ver qué más hemos podido construir. Aquí tenemos una muralla. Y ya tenemos una defensa bastante potente. Ante un asedio. Tampoco es que sea la hostia. Aquí estamos haciendo una biblioteca prohibida. Que eso sí que nos va a dar unos buenos ingresos económicos. Deberíamos hacer algún edificio de estos más. Lo malo es que esto necesitamos la cripta de vampiros. Que todavía no tenemos con los Bargays. No creo que hubiese ningún problema. Los podríamos... Los podríamos fichar. Lo que pasa es que no soy muy fan de estas bestias. Del Bargool todavía lo lanzas ahí a lo loco y... Pero no sé. Bargays. Tiene una buena velocidad. Eso sí que nos lo vamos a quitar. Son 92 de velocidad. Lucas Sli... Slippa. Muy buenas Lucas. ¿Qué tal? Aquí intentando progresar un poquito con el señor Vlad Von Kasten. Recomponernos después del varapaldo que nos llevamos con Sartosa. Y rearmar filas para volver a la carga. Esta vez para luchar contra el imperio. Quiero romperles la cara. Porque tenemos la aventura que hacer del anillo de los Von Kasten. Muy buenas Fran. Qué tiro, qué tiro. Creo que esto va a ser mucho mejor. De momento. El círculo del sometimiento. Vale. Son 5.000 monedas. Eso sí. Nos vamos a quedar... Nos vamos a quedar tiritando. Y deberíamos de levantar... Quizás también... Slippa Von Kasten. Perdón. Tendríamos que levantar seguramente un rey tubulario. Sería una buena, muy buena opción. Para llevar algo más. Yo creo que estaría bastante bien levantar un rey tubulario. O el rey tubulario y llevarlo con Isabela. No lo sé. Pero tenemos que armar algo ya decente para llevar a los dos ejércitos conjuntos. Para eso necesitamos dinero y estamos haciendo un poco de recolección. Creo que no tenemos nada más con los conde vampiro de Mundo. Seguimos y ahora estamos empeorando ya. El bueno de Manfred ya nos mira con recelo. Y eso siempre es peligroso porque ahora estamos bastante tocados iguales por ello. El cabrón es que tiene fuerza, rango de fuerza 3. Y sí que imparable. Le perdonamos la vida. Podríamos haber acabado con él. Pero nos viene bien que vaya descendiendo también la corrupción vampírica por las provincias. Y no ser solo nosotros los que lo tengamos que hacer. Este tipo de facciones que mueven mucho eso. Como los Skiven y demás. Siempre se puede utilizar una facción que no sea la vuestra. En este caso. Los otros condes vampiros con el bueno de Manfred. Nos va a ayudar a extender esa corrupción por todos lados. O sea que es ventajoso. Me parece que vamos a pasar ya. Pasamos turno en Capataz. Bien, ha pasado varios turnos en actitud de marchar. Ganamos un 3% de movilidad y una visión de un 3%. Vaya puta mierda. Pero es gratis. No nos vamos a quejar. No tenemos que pagar por ello. Con lo cual todo lo que venga. Ahí viene la gente de Sartosa. Que el ejército se ha ido igual que nosotros a lamerse las heridas. Porque nos ganaron. Nos quitaron mucho. Mucha parte de nuestro ejército. Pero también les jodimos. Y ahora en esa se quedó muñeca. Esa ya no se levanta en un par de turnos. Pero también va a ir a... A volver a hacerse fuerte. Lo ideal ahora sería recomponernos. A hacer una paz con Sartosa. Que llevase a una tensa paz. Para que nos dejaran en paz. Y tener el camino libre hacia las provincias imperiales. Si no es así. Pues reunir un ejército. Tanto con Plat y con Isabela. Para avanzar esta vez conjuntos. Quizás no gastarnos en un solo ejército potente. Si no hacer dos ejércitos esta vez para ir a lo seguro. Ya que entre los dos. Esta facción. Lo bueno que tiene es que cuando se apoyan. Tiene un bonificador de ataque cuerpo a cuerpo. Me parece que en todas las unidades. Por el apoyo. Si no recuerdo mal. Ahora lo miramos. Robar tecnología. El bueno. Ya nos están dando por el saco. Llegamos en un turno. Allí. Pero llegamos. No. No llegamos en actitud normal. Y aquí que podamos reclutar. Todo es mierda. Todo es mierda. Los dos ballesteros han sobrevivido. Bueno espérate tú. Que podemos aquí. Coger las unidades estas de las buenas. Estos parrgays. O sea reclutar estas que son infantería monstruosa. Influge daños. Causa terror. Furia asesina. Y tiene esta diferencia de las normales. Lo que tiene es un exceso. Ahí lo vemos de 85 de liderazgo. Mientras que si nosotros las tenemos que reclutar. Me parece que lo que tiene es una mierda de liderazgo. En este caso es que no tengo ni el edificio hecho. Correcto. 62 de liderazgo. Un poquito menos. Ese estaría bien. Ese estaría muy bien dársela. Y completar con esta. O que la llevara aquí. Una y una. Una y una. Sería lo ideal. Sí. Llegamos en un turno. Como llegamos en un turno. Vamos a cambiar aquí lo que tenemos. Porque me parece que deberíamos de tener algo que mejorar a las tropas. ¿Cómo es esto? El reclutamiento local más uno. Y el rango al reclutar. Hay que tener en cuenta siempre en las campañas. Si se tienen las provincias. Poner los edictos cuando correspondan. Vamos a llegar al siguiente turno. Cambiarán el siguiente turno el edicto. Con lo cual nos viene bien. Nos movemos con el bueno de Platt. Esta vez a la asamblea. Que no nos. Bueno estos territorios ya los tenemos más que asumidos bajo nuestro control. No va a pasar nada malo. Hostia tú. Que aquí sí que tenemos tropas para levantar bien. Aquí se corrió bastante sangre. Y ahora mismo podemos hacer un levantamiento ya de tropas. Que nos va a evitar unos cuantos turnos. Aquí tenemos un carro de cadáveres que no soy. Bueno sí que soy fan. Porque tiene regeneración y es de aura. Vigor Mortis. Que da un apoyo también a infantería. Lo que pasa es que son lentos de cojones. Eso sí. Lo que molaría un montón. Es el último carro. El sagrario. Eso ya es la hostia. Pero llegaremos a él. No os preocupéis. ¿Qué más tenemos para levantar? Tenemos. Vale. Esto también me lo quedo. Esto también me lo quedo. Esto también me lo quedo. Un poco de caballería. Incluso no estaría nada mal. Pero de momento vamos a reclutar. Y en el siguiente turno. Ya ingresaremos aquí. Entre los dos. Vamos viendo. Cómo compensar. Para tener. Unos ejércitos. Más o menos compensados. Obviamente el de Vlad. Que tiene además de Splick en vanguardia. Lo vamos a tener que hacer con un poquito más de movilidad. Y el de Isabela. Igual lo hacemos un poquito más pochete. Hasta donde nos llegue. Hasta donde nos llegue la pasta. Que podríamos hacer más aquí. Vale. Aquí ya tendremos dinerito también fresco para el siguiente turno. Vamos a mejorar esto. A Patíbulo. Perfecto. Inversión. Inmersión de dinero. Inversión de dinero. Nos quedan 900 monedas. Podemos gastarlo en que esta muchacha tiene que seguir subiendo. Aquí la buena de Adelaide. Adelaide. Joder. Te voy a cambiar el nombre. Fracaso. Y todavía casi nos quedamos muñeco. ¿Cuánto le queda a la otra exactamente? ¿Cuánto le queda a la otra? Le queda un huevo. Cuatro turnos todavía para despertarse. Lo que pasa es que es un agente que tampoco nos preocupa muchísimo. Lo que quería ver era. Que os había comentado antes. Cuando se juntan los dos ejércitos. Estos. Efecto de la batalla. El amor eterno. 15. Al ataque y a la defensa cuerpo a cuerpo. Cuando se refuerzan mutuamente. O sea que siempre es conveniente que uno al otro se apoyen. Llevarlo siempre juntos. Y me parece que por aquí ya no tenemos nada más. Tenemos tres besos. Podríamos tocar algo de la estirpe. O que nos convenía. La investigación ya la tenemos subida a tope. Que eso está guay. La frecuencia de reposición de bajas. Aquí ganaríamos fusileros. Si no recuerdo mal. Y me parece que es algo a tener más que en cuenta. Este de momento no. Tampoco. Corrupción vampírica más 5. El despertar de estos. En mantenimiento. A todos los. Héroes. Personajes. Bueno. Tampoco es nada del otro mundo. Me parece que vamos a seguir con las artes oscuras. Y a seguir por supuesto con el lore de los Boncaste. Así que vamos a ahorrar puntetes. Nos quedan 9 puntos. Una barbaría. Pasando turno. Sin antes volver a... Quiero confirmar que es todos los putos turnos. Vamos a ver. Adanesa. ¿Por qué te hostecas? La paz jodida. Dame la punta. Ni entera paz. No quiero. Bueno. Pasamos turno. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Pasamos la paz. Eso nos puede trastocar los planes de correr hacia el imperio. El imperio se está oliendo de la tostada. O quieren vestirnos. Porque de hecho ha puesto dos ejércitos bastante tochos en las fronteras. Sin venir a cuento. Este hijo de puta que sigue viniendo. Este es el que nos ha matado a Emanuela. Bueno. Nos ha matado. Perdón. No nos ha matado. Hemos fallado nosotros. Qué cojones. Qué cojones. Necesitamos a Emanuela para quitarnos a ese. Lo que pasa es que solo roba tecnología. Que tampoco es nada del otro mundo. El bueno de Frank. El bueno del imperio. Si todavía están los de luna torcida por ahí en las montañas. Me imagino que estará batallando con ellos. O sea que tenemos un golpe relámpago que podemos dar a un par de ciudades seguramente. Por lo menos asegurar esta provincia de aquí. Y mermar mucho su fuerza. Su fuerza. Su capacidad de ganar dinerito. Y eso se lo podemos quitar. Podríamos fortificar aquí y esperar a ver si Aranesa sube a dar el golpe. Como ya digo los enanos nos hacen un poquito de stopper. Como que cuando empiezan. Frank. Frank. Que me ha dejado ahí torre ya. Cuando empieza. Misión asignada. Vale. Tenemos ahí una misión asignada. Arrasa o asalta un asentamiento. Bueno. Está. Está 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 está. Está en directo todo. Está bien. Sí. Papá papá. Papá papá. Vale. No te entiendo Frank. ¿Cuándo empieza? vamos a seguir a ver mientras a este buen hombre ya tenemos que moverle aquí al fuerte con todas las de la ley tenemos nivel 21 bastante jodidos que nos maten bastante bastante jodido furia de sangre podríamos seguir arremetiendo por esos derroteros pero me parece que vamos a seguir por el camino de mejorar a los que nos acompañan tamaño de laura tamaño de laura me parece que es algo bastante bien porque al final estos son murciélagos aquí mejoramos los zombies y el liderazgo igual este sí que es bastante bueno lo del liderazgo lo que pasa es que es poquito más 15 y solamente al atacar mientras que es un 40 por ciento que aumente el aura que nuestro señor va a tener sometimiento y a inspirar a las tropas yo creo que es yo creo que es mejor de momento esto vamos a gastar por ahí el puntete vamos a ver dónde podemos instruir que podemos instruir que podemos levantar pan 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 perfecto 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 tenemos aquí vale ya tenemos dos unidades de horrores de la cripta con lo cual eso ya no lo vamos a tocar lo vamos a dejar por ahí tenemos un carro de cadáveres o sea que también ya y tendríamos que hacer un pequeño spam vamos a meter 1 2 3 para completar con cuatro guardias del túmulo y vamos a meter un lancero más por si nos tenemos que ocupar de caballería hasta cierto manera la caballería y con los lanceros vamos a hacer ese hincapié y nos quedaríamos en total con 16 unidades con 16 unidades ya vamos a intentar a ver tenemos a la buena isabella la vamos a mover aquí vamos a levantar con isabella a ver que nos deja levantar de momento ya no por dinero si por dinero vamos a levantar a estos vamos a meter que lee no eso se la vamos a dejar a aquí a nuestro gran señor vamos a meterle los hostigadores que los hostigadores aunque sean tropa de esqueletos bastante básico hacen ataque por veneno hostia fran vaya vaya susto ahí que me has dado digo no va al directo me ha tocado salir comprobarlo pinche que arlo si está todo bien está todo bien vamos a meter contra el imperio estas tropas suelen hacer bastante bastante bien porque no me deja reclutar a siete turnos hostia porque las hemos perdido con boncaste vale no podemos reclutar así como que una mierda gracias y este señor ha gastado todo el 4 no sé que no sé que y aquí no podemos reclutar nada por nada isabella baja bolete no pasa nada fran vamos a ver señor porque a esta buena isabella no es la hostia como como plat en el combate cuerpo a cuerpo o sea que aquí sí que nos va a venir bien meter un causa terror lo de causa terror me gusta lo de causa terror me gusta vamos a reclutar este retomulario lo vamos a poner con la buena de isabella estamos a cuatro mil y pico monedas tenemos mil y pico todavía quedan alguna cosita por construir aquí ya hemos hecho lo de pasta lo de pasta aquí no mucho vamos a poner un ojo un poco al sur porque seguramente harán esas y entra bien aquí a reventar los y tenemos aquí esto está en la mierda lo único bueno que me parece es que tiene la capital de este enano correcto con lo cual aún 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 es fuerte perfecto 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 por ella el héroe no se nos ha movido no se ha movido esta vez casi la cagamos antes casi la cago antes porque esto estaba muy bajo de porcentaje ahora está en 46 por ciento exacto ahora es más factible hacer esta mierda vamos a seguir mejorando vamos a meter un tú 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 asolar el alma me parece que sí sí vamos a meter una sola del agua perfecto yo creo que ya más o menos lo tenemos pasamos nos estamos quedando en la inmundicia pero vamos a intentar armar dos ejércitos hacer lo mismo de siempre hemos recogido un poquito enero ya tendríamos ya tenemos las capitales las tres provincias conquistadas bastante asentadas en el sentido de que tenemos tanto las ciudades pequeñas como las grandes están bastante bien fortificadas con lo cual ahora podemos hacer una inversión económica en los ejércitos para aunque nos quedemos pobres cada turno con los ejércitos que saquemos avanzar y conseguir conquistar y ganar bastante desde luego pero sobre todo acabar con estos cabrones del imperio mejor de que sartosa no quiera hacer la paz vamos a confiar en que seguramente ahora cuando crezcan los dos ejércitos y subamos de poder de categoría por decirlo de alguna manera frente al resto de facciones y así que sea un poquito le dé por por tendernos la mano a aranesa para afirmar la paz y con eso pues yo creo que ya podríamos tirar con una cierta libertad hacia el oeste invaso el foráneo esto nos preocupa siempre va bien cruzando nuestros territorios para pegarse contra los enanos y el bueno de manfred el cabrón de mafra tendremos que ocuparnos tarde temprano de manfred no lo dudéis bueno bueno luna torcida que va a darlo todo aquí tenemos un buen buen espectáculo y tenemos un buen espectáculo van con todo van con todo el imperio tiene un ejército bastante 8 vamos a decir que no es el ojo del emperador baltasar y el resto no es nada del otro mundo pero a esta sociedad se la follan muy bien eso por ello aquí hemos reclutados tenemos 5000 que damos 3000 3000 y pico tendríamos 16 y estamos esperando no no tenemos que esperar una puta mierda podemos ya reclutarlo directamente perfecto tenemos 17 unidades que no es que sea la hostia lo que quiero es tener dos ejércitos lo que pasa es que nos ha quedado muy poca pasta son 200 y pico 204 unidades vamos a meter 4 vamos a meter 4 que va a ser la infantería básica vamos a meter un poquito de esta caballería que los caballeros que negros nos que sea la hostia pero ya es una caballería acorazada ocupar confederación nunca fran confederación la confederación no va a llevar en un lado porque la confederación el problema que tiene pan 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 Y nosotros tendríamos que tener un rango de fuerza muy grande, o sea, que les tendríamos que amedrentar y decir, joder, nos conviene mucho unirnos a él, pero como comprenderás es casi al revés, o sea, que no tenemos prácticamente ninguna posibilidad. Eso después se transforma en que ellos, desde luego, no nos van a pedir confederación, normalmente no lo suelen hacer porque obviamente pierdes la partida. O sea, ¿qué suele pasar? Que nos van a reventar, como nos sigan viendo con un rango de fuerza muy alto, porque lo bueno de Manfred me parece que de hecho vamos a seguir, ahí estamos, estamos empeorando simplemente por el gran poder, o sea, estamos ostentando el mismo gran poder que él. Lo bueno es que tenemos un rango de amistad bastante amplio y eso nos da muchos turnos, si no hacemos ninguna acción contra ellos de no cabrearlos y que no baje hasta que nos declare la guerra, y eso no nos conviene, se va a ir ocupando él del este, no hay ningún problema, viene de puta madre, y nosotros así nos da cierta libertad para tirar hacia el oeste. Cada uno se ocupa de lo suyo, somos colegas, ganamos pasta, él se vuelve rico, tenemos negocio, así que nos viene cojonudo, si no tendríamos que, si lo hubiésemos reventado, tendríamos una de las provincias que da más pasta, desde luego, que es la Silvania de toda la vida aquí, pasta, dolor, y sobre todo por el puto castillo Drakenholt, que es nuestro puto hogar, y tendremos que recuperarlo algún día, algún día lo recuperaremos. Eso no lo dudéis, que le pegaremos la puñalada trapera al cabrón de Manfred, como nos la pegó a nosotros y nos reventó este cabrón que hace aquí. Bueno, pasando el tema, tenemos a este que ya está con 17 estandartes, a la buena de Isabela que no puedes hacer más, 3, 4, 4, 4, vamos a dejarlo con 4, y vamos a ir armándole un ejército por lo que pueda venir, que vendrá. Vale, este señor tiene 17 y 18 con esta, vale, eso ya me cuadra bastante mejor. Vamos a ir moviéndole, no obstante, para que tire hacia aquí, porque si no esta provincia nos va, se nos va a la mierda. Así que vamos a ir moviéndole, sí. Vamos a ir moviéndole, tenemos aquí a la buena del nombre impronunciable, que vamos a decir VanCastbook. VanCastbook. VanCastbook, vaya nombre Casper. A ver qué podemos poner en un... Vamos a seguir asolando el arma. Arma, mi arma. Vamos a ir moviéndola también. No, no, sí, no, sí, es que la puta mierda de cada vez que usamos esto, son 500 monedas, que no es poco de pavo. Que subimos enseguida de nivel, ¿no? Y si es una buena manera, si tenemos un nivel económico bastante bueno y no tenemos nada que construir o hacer, o que nos vaya... En este caso necesitamos un agente ya, o con un poquito más de nivel, unos cuantos hechizos, o un rango más de combate. Entonces, pues, estamos ganando experiencia de una manera un poco más rápida, jugándonos el tipo, haciendo estas historias y cabreando al imperio, que tampoco viene mal. Así que vamos a tirar por ese lado. Y me parece que ya la tenemos bastante crecidita. En los siguientes turnos vamos a que vaya al sur y que se una con su señor VanCast. Aquí con Vlad. Vale. Y la Isabela VanCast ya la tenemos ahí reclutando, que no se nos vaya la pinta. Bueno, ¿cómo vamos con el resto? Necesitamos pasta. A ver, déjate de mierdas de estas. Vamos a poner el impuesto. Vamos a meter impuesto, que eso ya está ahí puesto, impuesto, impuesto, impuesto. Y aquí que tenemos más impuesto, por favor. Necesitamos un plus económico, que tenemos que seguir reclutando. Y vamos a hacer que todas nuestras provincias nos generen ese plus. El héroe no se ha movido. Hostia, que te dejaba ahí Bernard. Que te abandonaba ahí, pobre. Vamos a meterla ahí, que instrucione, que instrucione a las tropas. El sargento de hierro. Necesitamos a Emanuela viva para que empiece a eliminar a ese agente, sobre todo de Aranesa. Y al mismo tiempo para que haga y vaya haciendo asesinatos para ganar besos de sangre. Y mejorar la estirpe, el linaje del que necesitamos, 9 puntos de 2. Este tío ya me está tocando los huevos, no podrías, que vas, picando de flor en flor. Quédate por aquí, quédate por aquí, que ya verás que eso piensa que llevas. Normalmente si el agente suele seguir dando por culo, como es el caso, quiere decir que obviamente la IA se va a reponer y va a venir, va a reventarnos. O sea que hacemos incluso bastante bien en mover al bueno de... ¡Manfred! ¿Qué pasa, colega? ¿De qué quieres hablar? Quiere acceso militar. Hasta ahí, no te rayes, ¿eh? Somos colegas, somos parientes, todo lo que te dé la gana. Bueno, si nos das mucha, mucha pasta... No, moderado. Hasta luego. No, si no es por mucha, mucha pasta, nada, la legión de los túbulos. Cierto que tenemos ahora a los negromantes detrás, un poco al norte, pasando el imperio. En una nueva ubicación. Antes salían equívocamente con los von Karsten aquí en Silvania y ahora ya les han puesto en una ubicación un poquito más adecuada a su estirpe. Nos viene bien eso. Actividad aeroestil en guerra declarada a los elfos con luna torcida. Eso no es buena noticia porque los de luna torcida, los pieles verdes, nos estaban haciendo el favor con el imperio. Y tenemos saqueo. ¿Nos está saqueando? ¿Nos está saqueando alguien? Bueno, mira. Esto ya hemos dicho que va a durar poco el invento. ¿Y dónde está el imperio? ¿Qué pasa con el imperio? Vamos a ver si podemos asesinar a un 28%. Nos estamos jugando mucho el tipo a un 28%. Y a un 27% no me jodas. Es que esta no es especialista, gente. Vamos a andarnos con estas mierdas. Vamos a mirar al sur. Que no venga Aranesa. No está viniendo. Con lo cual nos... El rey de la oscuridad. Vamos a meterle aquí. Y que se vaya recomponiendo un poquito más esta zona que la teníamos abandonada. y vaya mejorando el orden público del asentamiento. ¡Adelaida! Móvete aquí, por favor. Vale, aquí tenemos un ejército. ¿Este es el nutrido? ¿No? ¿Qué ha pasado con el ejército principal? Necesita... A ver... ¡Hostia! Seguramente eso ha pasado. ¡Oh, próximo! Seguramente eso ha pasado. Hasta luego. Vamos a ver y... A seguir nuestro camino de reclutamiento. Había dicho de... Hostia, es que meter horrores de la cripta. Perfora. Regeneración. Horrores de la cripta. Vamos a meter algo de movilidad con un par de perros. Estaría además muy bien reclutar a estos perros. Lo que pasa es que estamos hablando de que... Vale. Nos quedan un par de turnos para poder reclutar a estos dos unidades. O sea que ya son dos unidades de aquí. Nos quedaríamos con ocho unidades. Ocho unidades. ¡Papapam! De perros llevamos uno, que son aquellos... Vamos a meter caballeros negros... Acorazado y escudado. Me parece que... Hostia, es que las... Especialmente contra la infantería. Lo que pasa es que este... Este es más rápido. Prefiero que sea más rápido. Prefiero que sea más rápido, sinceramente. Vamos a meter esta caballería para que sea un poquito más rápida. Vamos a meter una de perros también. Vamos a meter lanceros, si no, no tenemos nada contra grandes. De momento, lo que hay, lanceros cutres. Y me parece además que no podemos meter nada más contra... Eh... ¿Qué coño estáis haciendo vosotros aquí? Con vuestra puta vida. A ver, ojo costoso. Si es que al final os voy... Aquí tenemos un montón de agentes. ¿Cuánto le queda a nuestra... A nuestra vampira para que empiece a matar gente que se nos están colando como ratas? En un turno. En turno ya se les acaba la gracia a estos cabrones. Lo que pasa es que no tendremos mucho dinero para hacer nada. ¡Uh! Vale. A ver, Imperion. Vamos a dejar la cámara aquí porque necesito que recuperéis esta provincia para atacar yo a vosotros. Va a salir un poco raro el atacar yo a vosotros, pero ha sido así. Soy consciente. Vamos a dejar la cámara aquí. Vale. Clan Rictus. En un par de días, seguramente mañana no, pasado mañana, vaya a empezar campaña también en el vórtice con un clan Skaver. Todavía no sé con cuál de los tres que hay disponibles. La verdad es que con la cobarde me llama mucho la atención y Kwek también. El monje de la plaga quizás un poco menos. Es una facción prácticamente que no le ha tocado nada a los Skaver y mira que son tremendamente atractivos. Esa forma de tanta variedad de puñeteras unidades y al mismo tiempo tan débiles de cojones. Pero la verdad es que tiene que ser gracioso jugar con ellos y bastante jodido. Vamos a ver. Intentaré... Bueno, hoy porque he hecho un viaje largo me fui con la mujer a Rusia. He vuelto. Ya no había más vídeos ahora mismo. Por eso de hecho estoy iniciando este directo. Pero intentaré hacer directos cada dos días. Pero más por las tardes que por las noches. Todavía no sé el horario. Voy a tener que configurar un poco el planning para hacer tanto aquí. Porque también quiero streamear y streameo también. Normalmente otro tipo de series y otro tipo de contenido. Total War no. Pero lo streameo en Twitch. Y voy a tener que Twitch es un poco más nocturno la vida. Es un poco más salvaje. Un poco la vida localista para servirse a Emanuela. ¿Con qué? Sí, sí. Es que al final me parece que con el señor... Me parece que lo voy a hacer con él. Bueno, templat hijos de puta que ya está aquí. Y vamos a empezar a matar ya individuos. A ver, este señor me parece que está de paso. O sea que a lo mejor no merece ni la pena ir a por él. ¿Qué podemos hacer con nuestra...? Bueno, aquí hay 3... ¡3! Y aquí me parece que había unos cuantos también. ¿Tú tienes alguno dentro? Hay Marcos. Marcos. Y aquí hay un canella. Perfecto. Vamos a empezar a liquidar todo lo que nos deja. Ya verás la primera fallo crítico. Podemos seguir a un 73% que cambia el mundo. Es un 73% que cambia el mundo. Estamos hablando ya de cómo toca una asesina. No hay más. Éxito. Y ya está. Uno menos. Y ganamos otro puntito de beso de sangre. Va a costar. Tenemos que eliminar a 8 más. Desde luego que sí. Desde luego que sí vamos a eliminar a 8 más. Y tú, después de ver cómo tu hermana sí que es una asesina competente, vuélvete por favor. El ejército de plata. Vale. Como me encanta la caballería de caballeros sangrientos. Capacidad de movimiento en campaña mejorado. Perfecto. Tenemos a esta buena señora que ya tenemos... Ya tenemos 10 unidades. Tampoco podemos hacer maravillas. Recordad que nos quedan... ¿Cuánto quedan? Cuatro turnos para reclutar a estos. Vale. Nos quedan cuatro turnitos para reclutar a estos. Que tampoco se nos vaya la galleta. Vamos a luchar contra hiperiales. De momento me parece que no nos van a venir con una cosa asombrosa. De unidades con armadura. Estos son muy buenos. Estos son muy buenos. Y aquí tenemos uno. Vale. Podríamos fichar otro. Correcto. Estamos hablando ya de que tendríamos 14. 14 en teoría. Que no se nos vaya la galleta. Igual fichar un carro de cadáveres. Sería una buena idea también. Es carro de cadáveres. Siempre es una buena idea. Y a lo mejor llevar murciélagos. No lo sé. Yo creo que ya con los perros perdemos un poco capacidad voladora con este ejército. Pero lo vamos a compensar con un poco de fuerza bruta tal vez. Bueno. ¿Aquí cuánto tenemos ya desgaste? 100 pavazos. 230. Y 330. O sea, nos quedaríamos con un reflujo de pasta de unos 1.000. Unos 1.000. Papá, papá. 180. 180 se nos va la pasta. Nos vamos a quedar con unos 500 pavillos de generar. Que no va a ser mucho. Y... Y... A ver, imperio. Pote las botas. ¿Vas a recuperar esto o qué? Porque... O... Tiramos... Tiramos al... Espérate. Aquí le están comiendo la tostada al imperio. Espérate. De esto no nos habíamos percatado. Que los túmulos... ¡Ja! Le... Francisco se está quedando en la mierda, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? Que vamos a tirar aquí a abrir guerras con todo el mundo. Lo que pasa es que me da rabia este asentamiento no poder tener... Es el único que tenemos desprotegido, ¿eh? Lo tendríamos un poco a la merced. Vamos hasta que termine la buena de Isabela de reclutar. Este me está tocando los huevos. Le voy a reventar la cabeza, ¿eh? Te lo juro. Menos mal que no nos quita suficiente. Sí, es que había pensado eso, Fran. Ponerle un poquito... Poner un poquito de murciélagos. Pero como vamos a tener los perros de renombre... O sea, cuatro unidades... Veloces, entre comillas. Porque estos tienen un 78 de velocidad. Aquí tenemos un 95. O sea, para hostigar a proyectiles por la retaguardia. Posicionarnos rápidamente detrás. Yo creo que está bastante bien. Porque si el enemigo tiene proyectil, ¿vale? Igualmente, correr hacia el proyectil... Van a comer proyectil los murciélagos. Con lo cual, los vas a tener que mandar de alguna manera... Bordeando, pues prácticamente igual que este tipo de unidades. Entonces ya tendríamos seis o cinco unidades de velocidad. E interesa meter un poquito quizás de contundencia y de chicha de front line... Que pueda aguantar o podamos flanquear con seguridad. Ahora necesitamos un poquito de unidades. Incluso a lo mejor metela de zombies de renombre. Esta chunga que tenemos por ahí también. Los carricos, sí, los carricos. Me encantan los carritos. Esos de... Estos que son... Brutales. Sagrado Mortis es el mejor. Pero de momento tenemos que tirar con los de Hacendado. No queda otra. Tenemos a esta señora que ya la hemos utilizado. Vamos a hacer un poquito de guardar dinero. Aquí esto no sé ni qué coño estamos estudiando. De verdad. ¿Dónde estamos, por favor? ¿Qué estábamos sacando? ¿Todavía estamos con esto? No me jodas. ¿Vale? Porque teníamos que mejorar esto. Esto es un camino largo y tortuoso para esta facción. Pero es uno de los movimientos que a largo plazo... A largo plazo suele resultar. ¿Vale? Que es conseguir estas dos. Que nos van a dar un 30% más las bibliotecas y las torres de los nigromantes. Y después está otra vez un 30% las criptas y los alcáceres. Que al final los edificios que más dinero dan en los condes vampiro son estos. Y si los subimos a que nos den un 30%. Estamos hablando de 500, un 30% más. 150 monedillas más que nos llevamos a la saco. Con lo cual 650. Pasamos con cada edificio que tengamos de estos. Son caros y a la larga es jodido de sacar. Pero suele compensar. Porque el resto... No soy bastante fan. Hemos incluido esto que da una movilidad de un 10%. Vamos a pasar turno. Vamos imperio, ¿eh? Pote las pilas porque si no... Vamos... Todo depende de Isabela cuando acabe de formar el ejército. ¿Hacia dónde los lanzamos? A los amantes perdidos de la noche. A la buena de Isabela y Kar... Y... Kar... Kar... Estoy pensando dónde coño está Kar. Kar... Kar... No hay que dar por muerto al imperio nunca, ¿eh? Y si le das por no muerto nos levantamos y ya está. Y que formen parte de nuestras filas. Confederación y el imperio con... Mira, antes lo digo y antes le meto un soplazo. Una soplada de hostias. ¡Perfecto! Carlos Francisco, nos viene bien porque de momento... Estas dos ciudades son las que necesitamos ahora mismo. Nos podríamos precipitar ya. Que soy un poco culo inquieto. Y podríamos tirar ahora que está tocado... Lo que pasa es que ha hecho una confederación, ¿eh? El bueno del imperio. El bueno del imperio... Vale, esto ya lo tenemos. Que es más dos a los vampiros y a los nigromantes. Que me suda un poco lo que viene siendo la huevada. Ahora tenemos aquí... Este cabrón que se ha quedado de... Con la... No le quedará mucho... Tampoco con la confederación que ha hecho este cabrón. ¿Qué le quedará? Un par de asentamientos aquí y se ha confederado. Me parece que sí. Adolf. Adolf. Bastante tentador, ¿eh? ¿Cómo lo tenemos? Mira, Carlos. Carlos Francisco. ¿Cómo estás? ¡Estamos a tiro, Carlos! Estamos muy a tiro, Carlos. Yo lo siento mucho, ¿eh? Por tu vida. Declamamos la guerra a Carlos Francisco. Acabamos de hacer... Por si... Espérate, espérate. Porque ya verás como tengo a Ranesa aquí en el sur. No. No. Y vamos incluso... ¡Alégrame la noche! Firma el tratado de paz. Hija de puta. ¡Oh! ¡Oh! Chaval que la quiere firmar. ¿Ves lo que os había dicho? Hemos subido el rango de fuerza. Ellos lo tienen ahora bastante bien. Ahora incluso vamos a buscar... ¡Ja, ja! Una satisfacción económica. Quieren paz. Y encima nos van a dar mucha pasta por la paz. Bueno, mucha pasta. Tampoco nos vamos a flipar. Moderado 2.300 moneditas. Y acepto la oferta. ¡Ja! ¡Carlos! ¡Carlos Francisco! Que estás ya jodidísimo. ¡Estás ya jodidísimo! Ahora sí. Ahora no hay nada que nos pare. Lo siento mucho, Carlos. Lo siento mucho, por fin. Vamos con todas con un ejército de 4.000. Pasamos por aquí. Nos vemos un poquito... Es que ni merece la pena jugarlo. Es triste, Carlos Francisco. Es triste. Es triste. Pero a la puta mierda. Vale, vale, vale. Acordaos que hay que saquear para la misión o arrasar. En este caso vamos a saquear, obviamente. Le quitamos un talismán de obsidiana. Que parece que es uno de mierda. Resistencia a la magia. Suimos un poquito de nivel. Perfecto. Y tenemos que... En este caso vamos a saquear. Para que nos cuente. Para el anillo von Karst. Liderazgo más uno en luchar contra el imperio. Y bonificación de carga. Tenemos... A ver si tenemos... Creo que no tenemos... Si tenemos rango y llegamos. Si tenemos rango y llegamos. Y nos quedamos en la ciudad. Me cago en mi puta vida. Qué buena ahí. Qué buena ahí. Sí, señor. Ahora sí podemos, además. Podemos gastar dinerito. Espérate un momento. Isabela. La dejamos ahí en la mundicia. A la pobre Isabela. Isabela. A ver, ¿cómo vas? Queda un poquito para el carro. Ya tendríamos 13 unidades más 2 unidades que son... No, 2 unidades no. Podemos incluso hasta coger estas 4. Unidades. Creo que sí. Vamos a pillar estas 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a buscar un porqué. Vamos... Dos más de estos. Eso sí lo vamos a coger. No sé por qué. Dos más de necrófagos. De las criptas chucos. ¡Sacrón of the park! Pero te espérate, espérate que podemos aquí terminar todo. ¡Ay! ¡Adiós! Creo que me parece que me he precipitado que el pavo tenía 20%, ¿sabes conseguirlo? 20%. Igual aquí nos estamos rayando un poco, ¿eh? Venimos, nos ponemos muy arriba. Nos ponemos muy arriba, pero se la voy a dar. He fracasado, menos mal. Que no ha sido un fracaso épico, porque podríamos haber acabado en la putísima mierda. No podemos subir más en especialista, ya es un muy buen agente. Estamos subiendo un poquito liderazgo. Porque está el día de mañana, el día de mañana, cuando se retire y ya su ansia de matar a gente se acabe con todo, pues la meteremos a algún ejército para que sea una digna luchadora vampiresa. Tenemos esta buena señora que le queda un torno. Estamos ya, ahora, bien económicamente. Esto no nos conviene mucho. Seguir teniendo, pese a que estamos creciendo, eso sí que nos conviene crecer. Lo que pasa es que 6.000 monedazas, ¿eh? Nos piden ya estas cositas, pero tenemos que hacerlas para poder hacer... Tenemos que hacerlas para poder seguir creciendo. Esto nada, orden público y de mierda, ¿eh? Lo que pasa es que a mármol. Esto sí que es productivo de la hostia. Vale, mejora de asentamiento disponible. Aquí sí que la vamos a gastar. Vamos a ir gastando ya más. Aunque en las ciudades ganamos un montón de dinero. Ya por aquí nada. Tenemos 5 puntitos. 5 puntitos, 5 puntitos. Que de momento no vamos a tocar nada. El siguiente turno nos cargamos la capital. Y el imperio de Black von Karstein sigue creciendo. Peldaño a peldaño estamos acabando con todas las ciudades del imperio. Bueno, aquí tenemos en fila las 3 ciudades imperiales que vamos a arrasar para conseguir el anillo von Karstein. Y una vez tengamos eso, pues ya tendremos que mirar los horizontes. Un poquito más hacia el norte, quizás, para los señores del caos cuando vengan a estar preparados. O tiramos al sur. Bueno, no nos precipitamos con cuál va a ser la dirección a tomar una vez acabemos con el señor del imperio. Porque no tengo bastante nada claro en sí. Es que podríamos hacer la temática cuando acabáramos con el imperio de Civil War y acabar con Manfred. Acabar con Manfred. Retomar lo que es nuestro. El castillo Drakenhoff. Realmente, si acabáramos no con Manfred, si tomáramos Silvania y nos quedáramos con el castillo Drakenhoff y con la provincia, el día de allá podríamos firmar una paz. La migración, vale. Esto me parece que nos viene bastante bien. Costes de reclutamiento menos 10 en todos los ejércitos. Bienvenidos. Welcome. Mano de obra barata. El gato negro. Más orden. Público. Más uno. Conseguido seguidor. Gatos negros que les encantan los reyes tubularios. No entiendo muy bien por qué. Seguidor. Orden público. Orden público para todo el mundo. Costes de alzar dos muertos menos 7. Claro que sí. Lo tienes, buena señora. Tú esto puesto. Porque ahora tenemos que reclutar. Informa, informa. Gato saltado. Aquí. Costes de alzar no muertos menos 7. Enanos. Enanos. El problema que tenemos con los enanos es que, aparte de que ya no quedan muchos, por lo que parece ser. Bueno. No. 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 No quedan muchos. Vamos a decirlo así. No quedan muchos enanos. Es la primera campaña que veo que los enanos están sufriendo como cabrones. Pero como cabrones. Los están reventando. O sea. ¿Dónde hay putos enanos? Los han reventado enteros. Bueno. Esto se lo hemos dejado aquí. La buena de Aranés. Así que. Sigue teniendo esto. Es que tiene una buena armadura. Y nos cuesta mucho penetrarla. Tendríamos que tener una configuración de ejército quizás distinto al que llevamos ahora mismo. Nos ha seguido ascendiendo. Sigue aprendiendo. Es un maestro de aprendizaje. El bueno de plata. Vamos a ir ya por la siguiente. Nos seguimos moviendo sin dilación. Aquí tenemos una actitud agresiva. Vamos a jugarla porque podemos perder bastantes unidades buenas. Que igualmente las podemos llegar a perder. Puesto que tienen morteros. Simplemente por el puto mortero nos pone a la mitad. Ahí sí que me tocas un poco los cojones juego. Simplemente por los morteros. Porque vamos a luchar contra una guarnición de puta mierda. Pero de puta mierda. Vamos allá. Y por el puñetero mortero nos va a tocar jugar. No pasa nada. Si hay que jugar se juega. Pero contra algo digno. Desde luego cabrones. No me metas ahí una guarnición con el imperio. Con Ben Acklin. Que su puta casa lo conocerán. Y seguramente es famoso. Yo que sé. Capitán del imperio. Ahí estamos. No tenemos. Podríamos haber traído a la vampiresa. No llegaba en este turno. Ni con la marcha forzada. Tan lejos la buena de Isabela. Para apoyar ni de coña. Morteros. Bueno. Morteros nos pueden destrozar un poquito la infantería. No te digo yo que no. Pero de ahí. A que le den. Casi la mitad de probabilidad de salir victoriosos. El juego se pega unas fumadas muy épicas. Pero. Se fuma los chicharros de dos en dos. Vamos a comenzar el despliegue directamente. 30 puntos de magia. Que yo creo que está bastante bien. Vamos a poner el puno de plata aquí. Vamos a poner la hechicera también en primer plano. Tenemos despliegue en vanguardia. Ganamos ahí 10 metros. Madre mía. Que despliegue en vanguardia. Vamos a poner a estos señores que van a comer hostias como panes. A ver si luego les podemos regenerar un poquito. Vamos a poner el carrito también en primera línea del Carreful. Que también nos vaya regenerando un poquito. Vamos a poner. Ellos van a poner casi toda su infantería. Ya con. Espérate tú que acaba de dar. Me lleva dando. Me parece que tengo que actualizar los drives o algo. Antes me ha dado también un par. ¿Ves? Ahí, ahí. Ole ahí el lagazo. Gracias. ¿Ya puedo seguir jugando? Muchas gracias. Van a poner casi todo su proyectil en lo alto de la Murella. Cosa que es lo más lógico del mundo. Es lo que se debería hacer y se debe de hacer para aguantar un poco el pressing de la Frontline que te venga. Así que vamos a colocar a las unidades que lleven el escudo. Que sean las que vayan un poquito ahí a la carga. Menos esas de ahí. Vale. Tenemos estos lanceros de mierda. Los lanceros de mierda que suban por ese lado también. Que no llevan escudo. Perfecto. Tenemos esta caballería. Que esta caballería prácticamente no va a intervenir. O sea, que no le hagan daño. Vamos a dejarla ahí escondidita. Que no le pase nada. Y vamos a colocar a estas unidades que son rápidas aquí en el bosque. Para que después hagan un... Un bordeo. Que vengan por aquí. Intente llegar por aquí a... Lo siento mucho gente, pero la gráfica petardeó y se paró el directo. Y proseguimos nada. Un poquito más adelante. Era una batalla bastante sencilla. Seguimos con el vídeo. Joder, qué bien. No podía pasar un directo sin que no pasara nada. Sin que no pasara nada. Lo que pasa es que ya estamos aquí reventando. Adiesto y siniestro. No tiene mucho más... Joder, qué bien. No podía pasar un directo sin que no pasara nada. Perfecto, ya vuelve a funcionar. Sin que no pasara nada. Lo que pasa es que ya estamos aquí reventando. Adiesto y siniestro. No tiene mucho más... Joder. Vale, vale, vale Ahora sí No se puede ir en otro momento Tiene que ser una puta batalla Estamos aquí ¿Dónde estáis vosotros? ¿Podéis volver? Gracias Estamos ya tomando esto Fíjate que se han quedado los muchachos ahí esperando Muy firmemente en la muralla Que eso viene de puta madre La muralla la han perdido Y se lo toman con dignidad Cosa que nos viene fenomenal Porque mientras que se ha jodido Como no, un puto directo más Vamos a colocar estos aquí Y vamos a hacer subir A nuestros corresponsales De guerra Humanos que están aquí Perfecto Tenemos la muralla ya nuestra, ¿verdad? O rota o algo Perfecto Vamos a pasar a todos estos muchachos aquí La infantería que está huyendo Perfecto Vamos a dejarles que no vuelvan Sobre todo estos de aquí Estos cabrones Perdona porque se ha quedado el OBS ahí Como trastocado y rayado Con el puto lagazo No entiendo por qué Tendré que mirarlo Porque seguramente es la puñetera gráfica Que no está actualizada Pero vamos a traer estos aquí ¿Por qué no? No, no, se cayó, Fran Se cayó todo Lagazo ese Me parece que no sé por qué Hizo Otra vez Lagazo No, 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 se cayó ¡Gracias! Vamos bien, vamos bien, vamos bien, imagino y quiero creer que está funcionando, porque ya no lo tengo claro. ¡Gracias! 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 Pero vamos, estamos aquí además aguantando el impite de todas estas unidades, estoy haciendo tiempo para ver si cargaba bien el puñetero, ni toques, vale, no tocó nada Y estaba dejando estas unidades, podemos venir aquí a luchar Aquí ya estos cabrones no hacen nada más, esta primera línea enemiga, así que lo que vamos a hacer es moverlos aquí adelante Vale, vamos aquí a moverlos adelante porque ya están Mira, que rico, digamos, vamos a mover aquí a los ballesteros, ya estoy a estos juegos de tener que esperar Vamos a mover a los ballesteros por ahí Mira que guapo edificio este con el... No me había dado cuenta prácticamente, ¿crees que nunca? Pues prácticamente nunca, tenemos a Thor allí al final, en Gallumbos No me había dado cuenta de esto, a ver si aguanta el juego sin... no puede pasar un directo sin que vaya fluido y que vaya tranquilo Vamos a acabar con estos cabrones, por favor Vamos a bajar a estos señores de las profundidades, vamos a meter el carrito junto a los que tienen que estar aquí adelante Vamos a meterlo aquí, junto adelante, gracias, vamos a poner a Isabel Silvania Vamos a meter esta hechicera, no tenemos nada más que asolar Solo tenemos asolar el alma Vale, 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 vale Vamos a acabar con estos cabrones, aunque sea flechazos porque no tenemos ni que reventarlos Esto es una cosa que nunca he entendido de la IA Vale, y es que si hemos hecho huir, en este caso los morteros Me parece que no hemos roto los morteros, no, siguen aquí intactos Podrían intentar cogerlos los cabrones, yo lo quería Vale, Frank, pues mira, hoy sí que lo he visto ahí, en la alerta del driver nuevo Pero me cago Y mira, Zaska, por cagarte Por cagarte ahí Te comes Mira que jodida por el culo, porque al final No sé si la conexión sigue, me parece que sí Seguimos en directo No sé si seguiremos muy en directo Y se vuelve a congelar O sea, de verdad, me estás contando esto De verdad, ¿qué ha pasado ahí? No sé si la conexión sigue, me parece que sí Se paró, se paró ¿Qué pasa con estos micro lagazos de mierda? Que además es que son micro lagazos de mierda El imperio está ahí, mátame ya, por favor Y más que quisiera yo, que nos hemos quedado sin flechas además Ya hay todo Vamos para allá Vamos para allá No te flipes Vamos a buscar directamente el combate Nos vamos a acercar con esto Vamos ahí todo a trapo Porque realmente son micro lagazos Que hacen que el OV se separe Pero juego no O sea, yo sigo jugando A los dos segundos El micro lagazo se va Seguramente Fran teca razón Y es por mi desidia Por no haber instalado el puto driver Me cago en la leche Vamos ya con todo a acabar con estos cabrones Con toda razón del mundo Empezamos bien el año Con un... Con unos buenos lagazos Y unos buenos caídas de directo Que no se diga no Que no se diga no Luego van a tocar hacer un montaje especial Para colgar esto en Youtube De una manera que parezca Que el combate ha ido bien Aquí tenemos algunos bargays Ya haciendo de las suyas Haciendo amigos Por todos lados Y victoria O sea, es que estábamos esperando Simplemente A ver si esto se recuperaba Para victoria Venga, hasta luego Ya por fin El asedio más largo del mundo Victoria Si es que estaba más que decidido O sea, hijo de puta He perdido 142 O sea, todo esto ha empezado Por jugar esta puta batalla En la cual Teníamos una mitad De posibilidad de victoria Y hemos perdido 142 unidades De las cuales Han sido mierda Mierda dura y gorda Estos cabrones Nos hacen jugar Y me hacen perder Pues nada Ya deber pendiente Nota mental Actualizar el driver Nada más Acabe el directo Por favor Gracias Porque si no se me va a ir Perfecto Que no se me vaya a la cabeza Que tenemos que Saquear Saquear Correcto Tenemos que sacar Vaya mierda de botín Que acabamos de conseguir De la botín Saquear 4.000 moneditas Y la espada de poder Perfecto Perfecto Fuerza del arma Más 6 Echemos un vistazo A todo esto Porque no se Como tengo A los agentes vestidos No hemos perdido Ninguna unidad Estamos muy bien Tenemos una provincia Bajo control Que eso es mucho Más que bien Tenemos dos Ya tendremos La aventura disponible En cuanto a Caguemos Acaguemos Juntando vocabulario Cagar Y Acabar Con Grunburgo Grunburgo Gran nombre Mejor ciudad Vamos a coger Aquí a Adelaida Nuestra gran Hechicera Adelaida Vamos a ponerle Ya pesadilla Un poquito De masa corporal Pesadilla Gombarda Perfecto Eso ya lo tenemos Por aquí Tenemos a la buena De Emanuel Emanuel Pues coger Emanuel Gracias Si acabamos con este Que ya está En nuestros dominios Un 70% Y fracasas No me jodas Que me dan Como los microcortes Con la gráfica Ataquitos Microataques Vamos a recomponer En nuestro imperio Por favor Esto que es Fortaleza sangrienta Orden vampírica Atención Orden público Más 8 Delidad con más 10 Asunidades de caballeros sangrientos Mantenimiento Menos 5 A caballeros sangrientos Coste de regrutamiento Todo para caballeros sangrientos Vale, vale, vale 15.000 monedazas Ahí es nada Anda que te regalan el edificio Vale su peso Vamos a decirlo Vamos a poner esto Para ganar un poquito De Aquí sí que te vamos A meter El crecimiento Y la corrupción Vampírica Para ayudar A que toda esta zona Salgan amiguitos Debajo de las piedras Una provincia Más Igual Nos hemos envalentonado Y hemos completado El capítulo No, que va Estamos lejos todavía De completarlo Bueno, tenemos Por primera vez Una Lleva a cabo Éxito de asesinato Que es lo único Que podemos hacer bien Con esta facción Asesinar Isabela, ¿cómo vas? Ya lo tienes todo, ¿no? Ya lo tienes todo Perfecto Perfecto Y ¿cuánto le queda? Dos túgnetes De todas formas Ya la podemos ir Mandando Vamos a mandarla Seguramente aquí Por si Por si Tiera el caso De que el imperio Mueve ficha Por aquí Vale Vamos a mandarlo aquí A Burbud A Wakanda Vamos a mandarlos A Wakanda Tiramos para allá Tenemos 5.000 monedazas Y hacemos ya Otra vez Mil ¿En qué podríamos gastarle? Así que fuera efectivo Aquí tendremos que empezar Con esto también algún día También aquí estamos sacando De todo Esto es Esto es a full ejército A full ejército Lo que pasa es que Me gustaría ahorrar Un poquito de pasta No por nada Porque tampoco vamos A poder ahorrar mucho Haciendo 1.100 Para esta provincia Empezar a gastar pasta Aquí llevamos a mejorar Y vamos a tener que gastar Y soltar las perras Ahí O sea que Vamos a guardarnos Un poquito el dinerito Y a ver como Responde el imperio Ante nuestra ofensa Con un poquito de suerte Ya tenemos la misión Completada Igual nos pueden llegar A dar hasta la batalla Eso es que está por Madrid No Seguramente Burbat A ver Cómo cogen Es Aldorf Aldorf Igual sí que De todas formas No tiene ejército Ni nada Podríamos tirar Y aspirar A Aldorf Directamente Si hacemos un ataque Combinado con los dos ejércitos Yo creo que nos lameamos Directamente A ver Lola Torcía No te pongas tonto Porque te he quitado Un territorio Que supuestamente Era tuyo Pacto de no agresión Eso Me gusta Mucho más Y además Con cuidadito Que tiene amistad Con los piratas De Sartosa Nos das algo A cambio Moderado Vamos a decirle que sí Porque estos son muy caras Pasado Un problema menos Además Las montañas No nos interesan Para nada No vamos a forjar Allí nuestra leyenda Que les den por el saco Ellos tienen muchos problemas Ahora con los elfos silvanos Y no nos conviene Tenerlos de enemigos Vale, 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 vale Valmir Von Raukov Von Raukov Quiere guerra Quieres guerra Quieres guerra Pues vamos a decir A Papa Manfred Que te ataque El norte Decimos a Papa Manfred Que ataque Decimos que ataque Ahora qué Ahora ya no vas Tante valiente Pues mira Isabela me parece Que va a tener que cambiar De dirección Y ir al norte A defender Ya se les ha quedado Cara de pocos amigos Igualmente No nos iba a poner Tan fácil Ahí el hecho De arrasar Con el imperio Que nosotros Solamente queríamos Completar la misión Del anillo La guerra De los vampiros Entra en guerra Con la siguiente fase Y no me has completado Sin saberlo Una puñetera misión Cumplida Perfecto Si es que somos eficaces Hasta para eso Los elfos silvanos Suelen jugar Más defensivo No Si a los elfos No me preocupan Me nos preocupaba Un poco Luna torcida Y quería decir Que si No estamos en guerra Con ellos Obviamente Y no estamos Amados Mira que aquí Francisco Tiene un Tiene una ciudad Yo pensaba que no Bueno vamos a dejarla Ahí que viva Retirado en las montañas Con el ermita Yo Decía más que nada Porque Luna torcida Si está en guerra Con ellos O sea que se distraigan Ahí Cazando Y que no salten Al otro lado Así que están Bastante bien ahí Quietecicos Seguimos a nuestro Que es Joderles Grumburgo Esto ya es más Lágico O sea fíjate Que guarnición Que tiene mucha mejor Guarnición Que lo anterior Y tenemos una condición De victoria Mucho más asequible Y mucho más Condicionada Para nuestra Pasión A tomar por culo Nos llevamos Un dinerito fresco Seis tuitas moneditas Nos viene muy bien Saqueamos La tercera Y última Activa Que vamos a sacar Regimiento Renombre Desbloqueado Los ajustos Esto sí que es Una muy buena unidad Y también Los caballeros negros De Berek Raptores de Berek Pásame la pela Busco muertos Y tenemos éxito En la aventura Ahora sí Anillo von Karsten Anillo von Karsten De Ten O sea de Ten No Ten 3 De las siguientes De estas unidades De ponidos de Tal Vargays 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 Solo quiere Vargays Este hombre Vale Con una sólida base De poder Y gran parte De Silvania Apoyando su causa Vlad Podrá devolver El anillo De los von Karsten Su antiguo poder Para ello Necesitará Piedra bruja Un material Anhelado por otras Odiosas razas Y adeptos De la magia oscura Vlad Sabe de una Beta de piedra bruja Dentro de la desolación De Nagash Un fragmento De Morsleaf De este buen señor Cayó de imprenado De toda la zona Con rocas Mancilladas Por el caos A menos que hayan Extraído todas Quedará más que suficiente Para los planes De Vlad Hace falta enviar Una expedición A la montaña Del fin del mundo Para encontrar Piedra bruja Y Vlad Piensa dirigirla En persona Para encontrar Con una mayor fuerza Convocar a los señores De Von Karsten Atención que Vlad Se nos pira Al norte Ingresión Tras saque Un 6% Perfecto Y nos la quedamos Gracias Seguramente si No la vamos a quedar Vamos a acabar Antes de viajar Antes de viajar Al norte Aparte Estos cabrones Nos van a Nos lo van a poner Difícil Perfecto Perfecto Nos gastamos El último puntito En aura Majestuosa Que ya está En un 40% Yelmo del dragón La bebedora de sangre No Pero el yelmo del dragón Tenemos algo mejor No Vale Fuera Báculo de perdición Más contra Vale No tenemos una mierda De objetos Yo lo siento mucho Vlad Quería equiparte Algo mejor Pero Es lo que hay No tenemos más Vamos a compartir Con nuestro antiguo señor Con nuestro Henrik El nigromante El famoso nigromante El aspirante Anagas Ahora veremos Tenemos que reclutar De hecho Y levantar unos Bargays Oh Que podemos levantarlos Oh Ah Sacrario mortis Que podemos levantar Un sacrario mortis Hasta luego Garro Hasta luego Carro de mierda Eh Que más podemos quitar Porque tenemos que levantar Otro Puñetero mortis Vamos Quitar Lanceros esqueleto Lanceros esqueleto Fuera 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 Oh yeah Oh yeah Y consagrario mortis Ahora si se pone de cara El viento a favor Nos sopla en esta nariz Que nos falta Y con una sólida base Obtenemos La aventura disponible Vlad envía a uno de sus agentes A explorar la zona Y dar con el lugar de impacto Que ha dicho que La expedición Iba él en persona Pero La exploración La exploración No La exploración Que ya vaya alguien Y si eso Yo ya voy Yo un personaje A la desolación De Nagash Tenemos que ir a Cuenca Para eso Tenemos a la buena De Emanuela Emanuela Que te iba a decir Vas a hacer un viajecito De los guapos Vamos a atravesar El desfiladero este De la muerte Perfecto Vamos a ir así Vamos a ir hacia allá Que la buena de Emanuela Recorra las estepas Y nosotros vamos a seguir A la nuestra Bueno aquí hay un filón de plata Que podemos levantar Lo que pasa es que no tenemos Bastante Tenemos que Tenemos que hacer Un poquito de acopio de dinero Y Si Nos quedábamos con Adolf Con Adolf Hitler Y Pilláramos Esta Provincia La dejáramos finita Yo creo que ellos Tendríamos otra vez Un recurso Más que suficiente Para estos cabrones Yo creo que Con el ejército Que llevamos ahora mismo Vamos Más el que tenemos aquí Que tenemos las murallitas Yo creo que podemos Aguantar El tipo Yo creo que por aquí No nos van a pasar Es el único Podrían rodear Pero seguramente la iría Tiraría por el camino Tiraría por aquí Siempre la paz 7 Vamos a tirar Sí Vamos a tirar por ahí Vamos a tirar por ahí Vamos a mover La bola de Isabel allí En Gorobungi Joder Es que mira Adolf Adolf Lo que tiene aquí Estamos hablando ya de que Tiene grandes espaderos Arcabuceros de mierda Y tanque de vapor También Pues si fuera poco Caballero semigrifo O sea Viene a tope A tope Lo que es Se sigue diciendo a tope Es a tope Vamos a poner algo Vamos a meter un poquito más de chicha al ejército Porque igual nos quedamos ahí Que nos quedamos un poquito rankeantes Seguramente aparte del sagrado mortis Que ya el sagrado mortis Es la hostia Estaría bien Villar seguramente a los espectros Solamente es una unidad Pero Va a ser Va a ser de mago Que estoy de hecho por quitar la de La de Vargays Estoy de hecho por quitar la de Vargays Y meter la de espectros Porque los Vargays Que no son muy fan Y con dos unidades Yo creo que vamos bastante sobrados Cuestan 791 Tenemos dinero Si tenemos dinero de sobra Vamos a hacer el cambio Uno por otro Y metemos una de espectros Que llama más la atención Es más chula Es una unidad No me jodáis Ahí sí que Mereza pena Si fueran dos Unidades Cundiría más Y la de espectros Condenadores Es que sigue siendo caballería Perfura corazas Es entero Y caso terror Que es lo bueno Lo de causar terror Hay que romper las puertas de Adolf Adolf Hitler Para entrar Me da miedo entrar ahí Por los lagazos Que puede dar la gráfica Pero eso es otra cosa Que ya iremos viendo Metemos aquí unas buenas granjas Para crecimiento Si no me equivoco No, orden público Con lo cual queden por saco Vamos a meter crecimiento De momento ya haremos la granja En otro momento Haremos granjitas Vale, esta se va de viaje Esta se va al norte Y tenemos 9000 monedazas Para gastar Que deberíamos de gastar De hecho En mejorar A una de estas capitales Bueno, espérate tú Que aquí podíamos Y tenemos que levantar cositas No nos vayamos a emocionar Mármol Vamos a levantar Un poquito de mármol Por aquí Vamos a mejorar La capital por aquí Y nos hemos quedado ya sin pasta Vale, buena batalla Y mejor persona Vamos a meter aquí Ciudad maldita A la de una A la de una Ciudad maldita Vamos a meter aquí Las ciudades aquí Es lo que nos da de comer El dinerito fresco Nos llueve de las ciudades Regimiento de renombre Es que eso también es Extentador Regimiento de renombre Lo que pasa es que Cuesta 1000 monedas Ya nos tenemos Más que nada Porque tienen regeneración Y es eficaz contra infantería Cosa que estos Me parece que también Eficaz contra infantería Sí El rasgo que ganan Es que tiene defensa Frente a cargas de todos O sea, no los mueven idios Y tiene regeneración Cosa que las unidades normales No Esto es una muy buena unidad Pero de momento No podemos optar a ella O hemos optado Por lo que creía yo Que van a ser unas unidades Que nos van a convenir más Vamos a ello Vamos a ello A ver cómo mueven Los cabrones del norte El norte se congrega No podemos popularizar No podemos Verde los cabrones Estar Cosa Su Con Po Santo Por Te He 있는 Se Dig vale con desvampironada la legión de los túmulos sigue siendo la legión de los túmulos tenemos que empezar también a entablar relaciones diplomáticas con ellos porque si nos quedamos la mitad de las provincias imperiales y ahora tenemos estos nuevos enemigos amigos que acaban siendo amigos por imperio dobla en las cámaras el imperio están ya están ya en la inmundicia de los pobres quedan los rezagados del norte emboscador descubierto atención kathrak un ojo un ojo y no los frontales vamos a ver dónde está este buen hombre este buen hombre bestia se le ha visto por aquí mira que me dais por el saco como hombres bestia tenemos la opción llegamos de un guantazo llegamos de un guantazo pero atención que no sé lo que hay igual nos llevamos una surprise igual que aquí pasa que aquí no creo que puedan reclutar nada aquí tenemos los 20 estandartes 18 estandartes pues tenemos que te me estás contando que podemos levantar otro sagrado marco flipamos ya consagrado mortis relájate porque salgado mortis primero que va a comer mucho daño hasta llegar a la pura ya eso por descontado o sea que sería más efectivo algo de infantería medio decente no soy muy fan de los bar wolf pero son entretenidos de ver eso sí es verdad igual uno de cada de estos que tienen coraza uno de estos no te flipes porque no llega el dinero sí sí que llega el dinero sí que nos llega la pasta nos llega la pasta y podemos optar a ello y vamos a optar a ello vale vamos a mover a la buena de isabela que ya esté aquí el bernard bernard que nos ha subido nivel vamos a meterle un poquito de más de espada que sea combativo no es una gente vamos a quitarle la función y vamos a establecerla en tabarnia vale esa ya tenemos por ahí el bueno de manfred está aquí de de buenas bravas vamos a ver si encontramos un punto donde nos unamos herrick kemler la lorz con casta en la humedad y ambo lechis adiós night disney disney de buena traducción aquí en español vamos a hacer un pacto y convertir en vasallo convertir en vasallo o una confederación nos conviene este señor sí que nos interesa manfred no pero este que se uniese para tener un buen negro amante a nuestro a nuestro servicio sería más cosa que también está fuerte nivel 15 nivel 15 de rango de fuerza igual no nos lo merendamos tan rápido como había pensado vale vamos a acercarnos un poquito a la frontera vale no vemos enemigos hola vamos para allá vamos para allá atención eh que esto con una guarnición de la puta hostia vale la guarnición de la respetable vamos a decir que es bastante respetable esta guarnición nos da un porcentaje prácticamente como la anterior capital que lo teníamos un poquito de por aquí pero aquí sí voy a esperar un par de turnos para hacer las torres de asedio mínimo un par de torres de asedio mínimo es un par de torres si quieren salir que salgan que no lo creo no creo que vayan a salir porque en combate en campo abierto nos los meamos estaríamos más o menos igual en tiene un ejército bastante fuerte lleva un hechicero y un capitán que tampoco es un moco de pavo nosotros llevamos un ejército experimentado pero yo creo que podríamos sobre todo aquí lo que me da mucho por el saco no es la guarnición son las murallas que tenemos que correr tenemos que saltar las así que vamos a hacer las torres para ver si el cabrón sale y si no sale pues tener una cierta facilidad de que las tropas nos lleguen a la muralla en odiezmadas destrozadas o saqueadas y poderles hacerle un hello there mucho mejor en toda la cara por aquí esto cuidadito el cuidadito que está menos 8 nos vamos a quitar la pasta podemos a menos 4 y cuánto nos baja nos baja a negativo hasta luego que tenemos que aguantar lo siento mucho este señor de momento aguantamos de momento vamos a aguantar seguido si conseguimos esto yo creo que nos nos subimos a la ola fíjate con todas las putas o sea fíjate todo lo que lo podemos reclutar tenemos algo más por hacer tenemos que mover a nuestra buena que manuela manuela está ahí dándolo todo manuela lo está dando todo efectivamente que no llegue nada en justicia vamos a pasar de turno y si salen mejor que mejor si no pues entraremos si no es una cosa es otra pero están bastante jodidos están bastante jodidos ahora mismo están a un paso de perecer y quedar en el olvido ser una mancha ante nuestra inmortal vida y admirar con un poquito estamos ahí los no muertos petándolo tenemos al señor de los túmulos aquí en el oeste que ha abierto hueco por toda espalda vale vale pues acaba de llegar la caballería que tampoco te creas que ha venido que ha venido muy fuerte tampoco trae tampoco trae tampoco trae la hostia vamos a ser sinceros tampoco trae la hostia trae unos buenos unos buenos héroes eso sí rango 7 tampoco hace mucho daño aldebras famoso por supuesto y un hechicero de fuego trae unos alabarderos muy cutres trae un ejército bastante y desmadro o sea creía que el susto iba a ser mucho mayor pero lo vamos a jugar a por ellos a por ellos estoy estoy santiguándome para ver que el ordenador respete la batalla y la podamos ver completa por favor me cago en bueno al final el dios envidia no nos escuchó y se fue todo al traste tuve que cortar el directo así que lo siento muchísimo por los que lo estuvieron viendo en directo y tuvimos que cerrar espontáneamente y muchísimo también lo siento por todos los que estéis viendo el vídeo de diferido pero no os preocupéis porque retomaremos en el punto exacto que la partida me aseguró de que se quedará ahí guardada lo he revisado bien he actualizado los drivers y esto pasa a errores de novatos aquí toca aprender es un maravilloso mundo de aprendizaje todo lo que viene siendo streamer youtube y creador de contenidos nos vemos en el siguiente directo aquí con black bond casting y los imperios mortales de total war warhammer 2 eso sí darle mucho amor muchos corazoncitos hay muchos likes mucho apoyo para que plat vuelva con más fuerza suscribiros si no lo estáis y compartir un saludo gamers y hasta la próxima así que y y y y y y y Gracias.